El encuentro nacional de encajera que va a tener lugar en nuestra ciudad el próximo domingo día 7 en el Polideportivo de San José y lo va a llevar a cabo la asociación, perdón, las encajeras de Santana junto con el Ayuntamiento de Linares. Esta actividad que se viene desarrollando hace unos años con mucho éxito tiene el objetivo de dar a conocer el arte de los bolillos y tener un día de convivencia las distintas personas que se dedican a esto, exhibir lo que hacen, poner a la venta los distintos puestos, el material que se necesita para realizar esta labor que en algunas ocasiones cuesta trabajo encontrarlo. El evento cada año acoge a mucha gente y este año la verdad es que nos hemos visto desbordados hasta el punto que hemos tenido que cambiar incluso de espacio porque se nos quedaban pequeños otros y han tenido que parar las inscripciones porque ya es que no dábamos abasto. Yo les voy a presentar a Juan Amari Barrio Nuevo, a Carmen Bonilla y a Aurora Martos, que son de las encajeras de bolillos de Santana. Estoy segura, ahora les voy a dar paso para que hablen, que les van a convencer para que saquen un hueco el próximo domingo y vayan a visitarlas para que comprueben lo que son capaces de hacer y puede incluso que les metan el gusanillo de este arte y el día de mañana se atrevan a confeccionar sus propias prendas con encaje de bolillos y también puedan estar en ese encuentro. Así es que les voy a dar las palabras a ellas. Tú misma empiezas, ¿no, Panamari? El programa de encuentro, ¿no? El programa, lo que conlleva. A las 10 tenemos la concentración, distribución y entrega de credenciales en el Polideportivo San José en pistas cubiertas. A las 10 y media se entrega la bolsa de desayuno y un obsequio a los participantes. A las 11 será la bienvenida a los participantes a cargo de autoridades del Ayuntamiento de Linares. A las 12 un sorteo de obsequios de los colaboradores que han colaborado todo Linares, mucho comercio y se va a sortear para los participantes. Y a las 2 tenemos una cuña de hermandad en Salud de California para estar un rato a gusto y terminar el día bien. Culminarlo muy bien. Culminarlo, exactamente. Y entonces tenemos el programa que le hemos hecho un agradecimiento, que las encajeras de Bolillo Santana agradecen a todas las firmas colaboradoras, así como a todos los simpatizantes, el apoyo recibido año tras año. Sin vuestra colaboración este encuentro no sería posible. Agradecer también a todos nuestros participantes su compañía desinteresada. Gracias por vuestro apoyo. Esperemos que le vamos a dar la palabra. Pues quiero hablar de los colaboradores que han colaborado, los comercios que han colaborado con nosotros, que han sido muchos. Podemos hablar de almacenes Pulpillo, de Gumesca, Zola. Vamos, muchos comercios y sacios. Todos esos son los que han, vaya, muchos colaboradores que esos son los regalos que vamos a hacer el sorteo. De las inscripciones, pues le podemos decir que vienen de Puerto Llano, vienen de Alicante, vienen de Murcia, vienen de Santisteban del Puerto, vienen de Úbeda, vienen de Jaén, vienen de Linares y personas que le hemos tenido que decir que no porque el cupo ya está más que cubierto. Entonces estamos muy satisfechos con todos los comercios que han colaborado con nosotros. ¿Cuántos participantes son al final? Las participantes que somos son, ya vamos por 430 o 440. Es que ya no hemos quedado hasta sin regalos, por eso le hemos tenido que decir que no. La comida también vamos por 230 participantes para comer. Entonces, es que este año es que estamos súper ilusionadas por la participación que estamos teniendo. Y bueno, pues con ilusión esperando a que llegue el domingo para que todo nos salga bien y que las participantes se vayan contentas y ya está. Gracias. 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 Gracias.